Finalmente, podría explorarse la interacción que generó este discurso con el pensamiento feminista, lo que Gisela Pock ha denominado como un feminismo maternal, que no se pronuncia por la diferencia y la complementariedad de los sexos, no sobre la base de los derechos de las mujeres, sino sobre las necesidades de las madres, junto con exigir una protección específica para las trabajadoras. Y de esta manera preguntarse, ¿de qué manera interactuaron los intereses demográficos de los estados y los movimientos feministas grandes después de la guerra, junto con comprender si efectivamente la legislación promovió moverlo respecto a lo que significa ser mujer? Muchas gracias. Agradecemos a María Fulcanda por su presentación y a dos pasos a la última ponencia de esta tercera mesa a cargo de Jorge Alfaro, que es doctorante en Estudio Americano, Convención en Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile. Agradecemos a María Fulcanda por su presentación y a dos pasos a Fernando Rivas, a profesor Fernando Rivas en la ponencia del inicio de la Primera Guerra Mundial, y su representación en las páginas de la prensa nacional y cortena, los casos de sucesos, zig-zag, el mercurio y la unión de Valparaíso. Gracias. 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 Son pruebas de técnica que no se nos va a costumbrar, porque la parte técnica la maneja con otras personas. Gracias. 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 La revista Sucesos, por ejemplo, es una revista aposteña de un empresario, Federico Gelsmann, que era de acá en la zona y que se posicionó de esta región a nivel nacional. Y...y fue una revista contra la cual compitió la revista Zig Zig. Ustedes quizá en algún momento han visto o he tenido noticias de Zig Zig. porque, bueno, llegó casi a estos tiempos yo recuerdo haber sido niño y haber visto algo todavía de zigzag o sonaba en mi oído la referencia a zigzag y bueno después el mismo nombre zigzag se convirtió en el nombre de una editorial ¿no? una editorial que era el editorial nacional y que en algún momento pasó a ser Quimantú, cuando Quimantú desarrolló una gran vaciada de impresión y con un sentido más bien de promoción popular en el sentido de hacer llegar a mucho del discurso social de la época a través de distintos libros y publicaciones y es lo que todavía podemos encontrar nosotros en la feria de los libros, digamos y que son ejemplares casi inéditos inéditos en el sentido de que todavía sobrevive y bueno la revista zigzag en ese tiempo compite contra NASA para repetir con sus sucesos del año 1904 es uno de los grandes medios que que desarrolla Agustín Edward Maclur el gran Agustín Edward Maclur que dentro de la familia digamos es el más significativo de hecho se dice y yo creo que con bastante certeza que fue el momento en que la familia Edward se alcanza la cúspide ¿no? porque este señor no solamente fue periodista sino que también fue estadista fue diplomático y fue un hombre que no era lamentablemente significativo para el país lamentablemente por esas cosas del destino no fue presidente de Chile porque no logró abunar o consitar las voluntades de todas las fuerzas necesarias y la digamos las condivencias políticas le impidieron llegar al poder que quizá era lo que él quería deseaba para sí mismo como empresario como hombre digamos de culto y de gran trayectoria ¿no? la presidencia de la república parecía como uno de sus logros que debía ser como natural podemos hacer un cínico con otros personajes de ahora de nuestro tiempo bueno entonces en la revista ZigZag se levanta también ya va a competir con sucesos y al final bueno Martín Adorno termina comprando sucesos y queda dominante en el mercado nacional de la revista ZigZag por otra parte acá en Valparaíso nosotros tenemos el diario más antiguo de la habla hispana no tengo que darse algunas cuestiones pero yo creo que me entro en la cola de un tema tangencial que no va a sustanciar y es que en Valparaíso se creó el primer diario el diario en Mercurio que nace con un sentido más bien liberal nace con el sentido conservador actual pero en el tiempo y dada su trayectoria cuando se hace cargo de la familia la familia de Edwards reafirma una línea que ya se venía dando en el tiempo sobre el robo de Osando Torneros que fue el que se tomó y dio como el gran rendimiento en el periódico dejando un poco de lado no quizás el sentido liberal de esas informaciones sino que más bien asumiendo que ese periódico es un periódico serio y como serio por lo tanto necesitaba tener certezas esas certezas estaban más bien en lo conservador lo que es estable lo que es permanente y no en las cosas que van cambiando y por lo tanto el diario se asume en esa perspectiva y después ya con los Edwards asume digamos se une a ese carácter más bien profesional del diario de oficio un carácter más bien militante en el sentido de que se adscrida a la terminología y que le ayudemos el modo